Tras finalizar la vía adriática en autosuficiencia, partimos rumbo a Montenegro. Aunque en la frontera, aún en Croacia, damos con unos antiguos búnkeres que han sido usados por la antigua Yugoslavia hasta su desaparición, para quedar desmilitarizados poco después del año 2000. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este es un vídeo totalmente inesperado. Aquello que veis allí ya, aquello es Montenegro, pero esto donde estamos es el punto más al sur de todo Croacia. La cosa es que aquí hubo una base militar y la encontramos así de chiripa. Salí a dar un paso con la pequeña e encontré unos búnkers muy muy chulos y nada, os los quiero enseñar. Y así fue que descubrí también que aquí hay un fuerte, el cual luego os enseñaré también, que van a hacer un museo, pero bueno, nos lo saltaremos un poquito. Y la cosa es que esta zona, al ser un punto de entrada a lo que es la bahía, que es un punto súper estratégico, la pequeña está ya cazando a sus mosquitos. Nada, lo que os decía, como es un punto estratégico que al final controlas toda la entrada a esta bahía, pues vamos, ha tenido esto una historia bastante bastante sangrienta. Así que vamos a descubrir los búnkers y os lo cuento un poco. Lo que es la isla está llena de norte a sur, todo lleno de túneles y de búnkers. Así que bueno, yo os voy a enseñar lo que es una gran parte de ello y luego el fuerte, que yo creo que va a ser lo más interesante. Y bueno, ya veis, o sea, las entradas estaban todas súper escondiditas y de hecho en algún sitio hay como hasta piedras encima puestas, que son piedras falsas, hechas de polispán para que pesten menos. Bueno, como polispán, un material parecido, de tal modo que no se pudiesen ver las entradas. Y bueno, hoy oficialmente creo que vais a ver al primer gatito que hace Urbex. Aquí es ya la entrada, bueno, ahora la vais a ver. O sea, esto lo encontramos de Chiripa, salí a pasar con la peque, me encontré esto y dice tú, qué guapo. Vais a flipar. Venga, venga. Durante toda esta parte ya podéis ver que hay aquí como unos tubos, son súper rígidos y dentro hay un montón de cables. Entiendo que será para el tema de la electricidad. Y bueno, llegamos aquí a la primera bifurcación. Ya veis, las pedazo de puertas, chaval, o sea, esto es duro de cojones. Y nada, las paredes también ya veis que son buenos tronchos, chaval, buenos tronchos. Impresionante, ¿eh? Y esto se podría girar, pero ya con el óxido totalmente imposible. Bueno, pues el otro día cuando descubrí el sitio solo llegué hasta aquí, así que todo lo que veamos a partir de ahora, para mí va a ser nuevo, ¿vale? Es que es muy loco, tío. Es muy loco, chaval. Es que todo esto, es que no tengo ni idea de lo que sería. Esto parece algún almacén tipo para cosas eléctricas, porque hay mogollón de cacharritos de estos de plástico aquí en el suelo que parecen para aparatos eléctricos. Y luego por aquí arriba hay un agujero que ni idea para lo que será ese, chaval. Pero no. Vale, y justo al otro lado hay aquí otra puerta. Parece esto que vais a cantar aquí. La próxima vez a la ópera, tú. Esto también, bueno, no sé a qué hay tablas. Que con esto podemos montar un buen incendio y poco más. Interesante. Pero vamos a ver, vamos a... Vamos a seguir investigando, que esto yo ya lo tenía visto y ya no me impresiona y no me mola. Pero ya veis también las puertas, que esto a mí sí que me impresionó. El tema de las puertas, o sea, esto pesa kilos y kilos, chaval. Y el bajar esto aquí, no sé. Impresionante, la verdad. O sea, cuesta hasta girarlo. Mirad esto, ¿eh? O sea... Es que cuesta, cuesta girarlo de lo que pesa. Venga. Venga, Urrira. Venga. El primer gatito que hace urbes, chavales. Es terrible. Además va súper feliz, ¿eh? Y aquí, como no hay animales, pues no se entretiene con nada. O sea, es perfecto. Es que mirad el tema de las puertas, ¿eh? O sea, son impresionantes, chaval. Impresionantes. Ojo, y la pena que no gire para no ver cómo sería el sistema. Pero tiene que ser algún tipo de sellado que al girarlo, esto de alguna manera coja y salga de aquí. Y esto también salga de aquí. Y entonces esto se enganche en esta parte de lo que es la puerta. Bueno, empezamos a bajar escaleras. Bueno, empezamos. Empiezo yo. La pequeña ha bajado. Pero de verdad, es muy turbia el escucharte todo el rato ahí como... ¡Noooo! Impresionante el eco que hay. Esto parece, vamos, una celda, macho. Una celda que le haga pared. Que no, no creo que no sea. Pero es que lo parece, de verdad. Con esos agujerillos ahí súper turbios. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Jo! Estaba colgadito, se le veía ahí... Era así, así. Bueno, es así. Súper pequeño y súper bonito. Qué pena que le haya asustado y que se haya puesto ya a volar. ¡Upa! Joder, ahora me va a asustar a mí, macho. Está en esta habitación al curfielaco. Vamos a entrar con cuidadín. Y intentar no molestarle mucho. Y a ver si vemos alguna más. Vale, vale, ahí está. Ya la tenemos loca, la tía. Y bueno, os cuento. Normalmente este tipo de habitaciones eran las que usaban para poner aquí lo que eran las bombas, los torpedos, todo este tipo de cacharros muy chungos. Pero vamos, aquí no queda ya nada más. Habría estado chulo que dejesen, aunque sea uno, para poder ver cómo eran las cacharras. A ver si durante el día de hoy encontramos algún torpedo o alguna bomba. ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 No paramos de recorrer más y más puertas y a ver si llegamos a algún final. Esta está trancada totalmente. Esta no se puede abrir. Es que está todo oxidado, chaval. ¿Cómo pesa esto, tú? ¡Hala, hala, 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 hala! Bueno, ya veis, tremenda puerta otra vez. ¡Wow! ¡Loco! Esto es pasante, tío. Esto es una pasada, chaval. Y yo me pregunto esto, ¿sistema de qué sería? ¿De agua? Aquí también hay como una especie de cubos que están ennegrecidos, pero no sé para qué serían. A ver... 200 litros... Pero es que yo no entiendo esto, tío. ¡Fua! Salomit anjogo. Vale, y aquí parece que había como una toma que entiendo que sería para darle algún botón y que vaya saliendo de ahí lo que habría dentro. Tiene que ser algún tipo de gasoil o algo así. Y luego todo esto parece como si fueran mesas plegables, porque aquí tienen, para engancharlo... Ah, no, pero son fijas. No, 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 son fijas. No tengo ni idea de lo que serían. Esta, por ejemplo, se ha soltado. O sea, que no, no eran fijas. No eran fijas. Claro, claro, claro. Se me echan por aquí y luego habría algún modo de apoyarlas aquí. Serían como mesas. De hecho, esta tiene todavía tablas, así que aún, seguro que esto eran mesas que se podían como plegar y poner así. Esta yo creo que disfruta de lo que sea. O sea, da igual donde la lleve, que esta se lo pasaría. O sea, es impresionante. Volvemos a cruzar una puerta más. Esto es muy grande, chaval. Esto es muy grande. Buah. ¿Dónde irá eso, tío? Estas puertecitas tan pequeñas. Arriba hay luz, hay luz natural. Vamos a ver. Bueno, voy a investigar aquí a la esquina a ver qué había. Y luego vamos a ir a ver aquí la luz natural, a ver a dónde lleva. Y luego vamos a ir. U蛇. ¡No, Dios mío. ¡No, Dios mío! 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 Son infinitos, tío Son infinitos O sea, mirad esto Mirad esto hasta donde llega O sea, no se ve el fin No se ve Es que ya os digo, o sea, es toda la isla En 1940 o algo así, 44 Creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial Cogieron y llenaron Lo que es completamente todo de túneles Todo, todo Wow ¿Y esto qué sería? Tiene que ser algún tipo de... Ah, mirad, un enchufe Es que es impresionante Es que es por todos los lados Muestro claramente Es algún tipo de rotor Así que esto sería un motor Por aquí entiendo Que llegaría algún tipo de líquido Y esto echaría el líquido a algo de fuera Así que vamos a ver Por aquí tiene que quedar algo Mira, aquí hay luz A ver, ¿qué hay aquí? Hola, hola Ten cuidado, eh, chiqui Fua Güey, ya veis que hay como unos escombros Y esto ya veis que está todo ennegrecido Bueno, me quito la luz Está todo ennegrecido Y estaba totalmente cubierto Así que me jugaría el cuello A que encima de esta base Había algún tipo de arma Pues eso, de defensa Luego ya veis aquí Pues lo que son Todas las alambradas Así que vamos Aquí tenía que haber algo Bastante Tochín Vamos a ver si puedo subir Qué bonito es Croacia, tío Es impresionantemente bonito Mirad qué pedazo de costa, eh Impresionante, chaval Y vamos, hay más de uno O sea, ahí hay otro igual que este Así que habrá unos cuantos Chiqui La investigadora aquí A todas partes, tío Más curiosa ella Fua, pero es impresionante, eh Es impresionante, chaval Y lo que os decía O sea, que tiene que haber Pues eso, ahí hay uno Aquí hay otro Ya veis como está todo puesto con piedras Pues entiendo Pues para disimular un poquitín Y seguro que antiguamente había más O sea, ya veis Aquí como está todo puesto Con piedras y hormigón Y lo que son estas barras de metal Serían lo que le sujetaba Así que todo esto También estaría cubierto La verdad que el lugar es precioso, eh Y bueno, luego lo que os decía Que al final era un punto estratégico Súper importante Porque aquí si os fijáis Tienes la vista a todo el mar Luego allí lo que queda Que hoy no se ve Sería Italia Y allí lo que tienes es Una entrada de dos kilómetros No queda más Porque por el norte O sea, por la parte norte de esta bahía Que es la bahía de Cotor Tienes lo que es esta península Y al otro lado hay como una islita pequeña Que bueno, de hecho en esa isla Hay también como unas cuevas En las cuales había submarinos En su día O sea, hay como cuatro o cinco cuevas Y ahí estaba todo lleno de submarinos Hay algunas imágenes por ahí Que, o sea, dan miedo Era todo pues para defender Este sitio de los ataques navales Y también había pues eso Casetitas Al igual que en esta península Que está totalmente llena de Pues eso, de casas De almacenes O sea, es una barbaridad Y también tenían como algunas perreras Algunas jaulas para perros y tal O sea, vamos Esto estaba hasta los dientes militarizado O sea, hasta los dientes Pues nada, vamos a volver para adentro Y vamos a salir de aquí A ver si encontramos ahora la salida también Porque madre mía Menudo laberinto, chaval Sí, sí Venga ¿Y dónde somos? ¿O qué? Es que no puedo ir gente, tío O sea, es que Va a lo loco, tío O sea, no para No paras, tú No paras Este supongo que llevará Al otro punto Que hemos visto Que había armas Y supongo que habrá sido Unos cuantos más Hasta que lleguemos al final Vale, pues ya sabemos lo que es Esto es una toma de aire Que venía del exterior Y luego con esto Se lo echarían ahí Vamos, a pulmón Ahí se lo echarían a tope A la máquina Para que no se recalentase Así que igual sería una ametralladora O alguna locura así Que estaría Pues eso De locos, eh O sea, es una puta locura El chaval Putas ametralladoras aquí Mira, este ya está ahí Investigando Tipis No me jodas Salvaje Este está ya un poquitín En mejor estado Pero bueno, también ya veis Está todo súper pelado Pero bueno, está en bastante Mejor estado Y lo que os comentaba Del aire Entiendo que le vendría aire De lo que son Estas cuatro botanadas Aquí estaría el arma Y si era una ametralladora Tendría sentido Que luego los casquillos Se fuesen por ahí O sea, eso sería Vamos, impresionante Sería impresionante Guapísimo Qué locura, chaval Imaginaros también O sea, esta estructura Que, o sea Mirad qué cepinos De hierros que son Que todo eso sería Para soportar La fuerza que genera Lo que es La ametralladora Al hacer O sea, es que tiene que ser Una locura En Croacia La familia que conocí Me dejó disparar un rifle Un rifle también Que era de la guerra Y vamos Yo lo disparé Y me quedé Flipando O sea, que una ametralladora De estas Que son unos cacharros Impresionantes O sea, eso tiene que tener Un retroceso La tía pasa por el huequito Y yo, pues eso Aquí Me cago en dos Mío, esto sí que gira Qué guapo, tú Un poco A ver Nada, solo gira esto O sea, no hace Nada más Está Vamos Qué va, qué va No gira O sea, mira Me estoy dejando la mano Macho Es que menudo troncho Son impresionantes Las puertas O sea, es que aquí hay un dinero invertido Que es Es una verdadera salvajada Todo el dinero que hay aquí invertido Por aquí, por aquí Campeona Vamos por aquí Es que es bestial, tío Es bestial Y este sistema era diferente Las puertas también son más pequeñitas Muy bien, campeona Venga Bestial Bestial, bestial Bueno, gente Sorpresas de última hora Como siempre Antes de enseñaros Lo que es el fuerte Me he venido Al faro Al faro de la península Y así os lo enseño también Y así vemos toda la isla Que yo creo que tiene Bueno, toda la península Perdón Que yo creo que tiene que ser Preciosa Y ahí hay algún motorcillo Que entiendo que será Eso tiene que funcionar A fuel A gasolina Así que aquí de vez en cuando Subirán Subirán a poner todo en regla Y ahí se escucha Como un generador Supongo que será Para el tema Del faro Ah, bueno Y hay una antena gigante Así que para eso será Aquí sigue Aquí hay una enana Muy adorable Chipis ¿Les quieres saludar? No No No, lo siento chavales No os quieres saludar Luego a ver A ver si cuela Esto es muy bonito Tío Bueno y totalmente Vale Es para el tema de la luz Este era el cable Que salía del generador Llega ahí Y pum Lo enchufan La chipis aquí me va a heitear un poco Porque ya no va a poder subir Que me hace iludir Que me hace iludir Que me hace iludir Pues nada El faro La escalera Que parece que se va a partir En cuanto yo me suba Así que no me va a subir De subir al faro Ya te digo que subo por aquí Pero tampoco me hace especial la luz Pero bueno Las vistas son impresionantes Es muy bonito Tío Es que toda esta cuesta Es espectacular Bueno Todo el tema De lo que son los edificios Ya veis aquí también Esta construcción que hay aquí Y luego también Si os fijáis A lo largo de la península Hay mogollón Mogollón de construcciones Bueno chales Dense por satisfechos Y nos vamos al fuerte Tío Se lo pasa mejor que yo O sea Es que es la hostia Llevaba Una mariposa en la boca Y ya no la tienes Que se la he comido Porque soltar no la he hecho Así que Asperitivo Es que Es terrible Bueno estamos yendo Estamos yendo ya A lo que es el cabo A lo que es el fuerte El fuerte Ostro Que se llama En si tiene ese nombre Porque aquí pegan unos vientos Que vienen del sur Que se llaman Ostro O sea aquí tienen Vamos Mil nombres Para los vientos Este comentario Lo entenderéis Los que habéis visto El vídeo anterior Bueno los vídeos anteriores Y nada lo dicho Hay aquí un viento sureño Que pega en el Adriático Es muy típico Y claro esta península O sea digamos que viene del norte Entonces Tiene su cara Dando al sur Así que es el viento Que la azota Y no lo he leído A ningún lado Pero vamos Me jugaría el cuello A que se llama Punta Ostro Y fuerte Ostro Por eso mismo Vale gente Hay un coche dentro Así que En el chat No podemos entrar Porque si me ven Está prohibido Ahora os enseño las señales Y las vallas Pero hay un coche dentro Así que no vamos a entrar Lo único que se me ocurre Es esperar a la tarde Y entrar a la tarde Pues que ahora mismo Son las nueve y media De la mañana Y es que están trabajando Y la podemos liar Petardísima Pero vamos Ya veis que el sitio Está guapísimo Y tiene un pintón De locos Chaval O sea todas las marcas Que tienen las paredes Al final esos son boquetes De conflictos bélicos Así que bueno Nos vamos a ir a la furgo Y me voy a poner a editar Y luego a la tarde Volvemos a ver Después de irse los trabajadores Tratamos de entrar Pero sin éxito Estando todas las entradas Bajo llave Aunque era evidente Que faltaba mucho trabajo Hasta poder abrir el museo Dicho esto Ponemos rumbo a Montenegro Donde nos esperan Nuevas e inesperadas aventuras Música